Hola amigos de redes sociales, algún idiota prendió llantas en una azotea de un edificio público inclusive. Gente estúpida que no tiene idea de las consecuencias y de accidentes que pueden provocar con sus actos vandálicos, con sus estupideces. No sé quién habrá sido la basura humana que subió a un edificio de gobierno a prender dos llantas, no sé qué sea. Pues la única forma con la que pude contribuir fue con una cohetita de agua.